¡Avance el viernes y nosotros ponemos en contexto las informaciones ahora! Les doy los buenos días en el modo semáforo. Pasemos a la luz roja. Miren ustedes, en las últimas horas vuelve a la palestra pública el expediente en contra del merenguero Querube Ortiz. Y hoy es Día del Músico, la referencia no es necesariamente positiva en esta luz roja. El merenguero Ortiz, quien estuvo a la cabeza de un exitoso proyecto llamado Querubanda, no es la primera vez que es relacionado con asuntos de violencia de género. Desde mayo rodó entonces un expediente que lo atrajo a los tribunales, acusado de golpear a su esposa y encerrarla en la vivienda durante cinco días, para que por los golpes no fuera reconocida por los familiares y el entorno. Ahí están mirando el momento en que a él le cambiaron, le variaron la coerción por una garantía económica de 200 mil pesos, algo que generó que él estuviera optimista. Pero un tribunal ha decidido volver a llevarlo a prisión. ¿Por qué tomo este caso como referencia? Los jueces y el Ministerio Público están obligados ahora a asegurarnos que están poniendo suma atención a los casos de violencia de género y cualquier indicio de peligro para la vida de una mujer. Y no solo la vida, para la estabilidad de una mujer, de sus hijos y de su entorno. No queremos culpabilizar al señor Querube, ya será un tribunal el que tenga esa tarea. Sin embargo, qué bueno que no existan vacas sagradas. Él ya tiene algunas colas desde atrás que lo vinculan a violencia de género con esta y otras parejas. Lo que sí es importante es el mensaje de los tribunales, de la justicia, de cualquier rincón de la línea noroeste como de la más encumbrada zona en el Distrito Nacional. Lamentamos que la gente pública se vea envuelta en situaciones y escándalos como este. Sin embargo, sí ocurre que la justicia esté ahí y nos dé el más atento seguimiento. Porque nosotros también lo hacemos. Pasemos a la luz amarilla. Están mirando las imágenes del incesto que ha perturbado Jarabacoa en los últimos meses. Es viernes, mucha gente de paso va allá en el intento de desintoxicarse de la contaminación de la urbe. Sin embargo, en Jarabacoa vamos de ser esa zona ambientalmente protegida a cerca de seis o siete meses inundados por la humareda de un vertedero no controlado. Aunque las autoridades municipales han tratado de hacerlo, no lo han conseguido. Hace falta logística, presupuesto y seguimiento a los delincuentes que están detrás de todo esto. Las zonas más emblemáticas del centro de Jarabacoa han estado inundadas de humo. Y ese es un crimen. Necesitamos proteger lo que significa para nuestro medio ambiente zonas montañosas como esa en la que la gente va a desintoxicarse. Cualquier rincón debe protegerse. Pero ciudades tan emblemáticas para el medio ambiente, para la naturaleza como Jarabacoa son parte de nuestro idilio. Así que ojalá el Ministerio de Medio Ambiente incremente el apoyo que está dando para el caso del vertedero de Jarabacoa, como igualmente lo hagan todas las instancias que están mandadas a esto. Damos seguimiento. Seis meses, no menos de seis meses, hostigados por una humareda que va de menos a más. Cada vez empeora. En las últimas horas se ha bombardeado todo el entorno. Y recuerden que eso que se ve en Jarabacoa se expande al medio ambiente de todo el país. Pasemos a la luz verde. Y esto sí que lo aplaudimos. Esa joven que ustedes están mirando en una fotografía preciosa. Es una dominicana, hija de dominicana, vive en España, o sea, es una dominico española que padece una enfermedad degenerativa, pero ha protagonizado un emblemático hecho mundial. Ha sido protagonista de una acción de inclusión que ahora comienza también a perfumar las pasarelas mundiales. Ha estado en una oportunidad de oro para exhibir cómo la inclusión puede cambiar al mundo. En Dubái, una de las más importantes pasarelas. Pero esa chica, esa hermosa joven adolescente, hasta hace cuatro años, era una jugadora muy competitiva de fútbol, inclusive masculino, en su escuela. Esta enfermedad, en la que en España solo hay 60 personas, y de las que ella es uno de los casos, en República Dominicana tiene ahora mismo una cuna mundialmente de atención. Somos el país con más personas afectadas de esta enfermedad degenerativa que está siendo nombrada por los estudiosos del fenómeno como ENACH. ENACH es una enfermedad en la que jóvenes que tienen una acumulación excesiva de hierro en el cerebro van perdiendo las facultades. Y repito, hasta hace cuatro años, ella era una joven normal a quien le cambió la vida. Isabel, que es dominicana, qué bueno que perfuma las pasarelas mundiales, que comienzan también a ser minadas con esto de la inclusión. Porque hay tanta gente que nos puede cambiar la vida que también necesitamos darles un espacio. Es una luz verde. Y repetir es un fenómeno de investigación en el que en el mundo República Dominicana tiene más casos que cualquier otro país. ENACH, ENACH. Y qué bueno que una dominicana nos puede llevar también en una noticia verde por todo el mundo. Hasta aquí, con cariño, El Semáforo. ¡Gracias!